Hey, Mr. Lee, flaco, escucha Gracias, desde el principio de mi rima, sin su mano, sin su bendición Yo no tendría vida, volví a nacer, vivirlo, contarlo, hoy ni me quieras creer Es una oración, debajo del agua es que por ello trabaja, el demonio me quita mi alma Al fin de todo, alguien bajaba a hacer ese túnel, aquello brilla con intensidad Sin poder respirar, no miraba más allá, solo pensaba que no me fue a hogar Que tanto que rime, en un segundo me pudiera el matar El lago de las almas perdida, mi espíritu guía, lo supe un cale de la vida Creación propia, solo fue motivo, el don es decirlo de que estamos construidos De alma buena, que por nada viven los vivos De alma buena, que por nada viven los vivos Yo sentía que nadie me oía, que poco a poco mi alma se unía Yo creía que no había magia, pero hoy llegó y le debo gracias Yo sentía que nadie me oía, que poco a poco mi alma se unía Yo creía que no había magia, pero hoy llegó y le debo gracias Ese momento desesperante, aparte de mí, como cinco ángeles La mano de la superficie entró, me tomó del brazo, bailea, respiro, gracias Señor Él me envió sabiduría pa' cantarle yo, un adivino del tiempo, el pobre me salvó Sentí que mis segundos se apagan, piel morada, venas alteradas, en pulmones mucha agua Él confiaba, que yo confiaba, creo en su palabra, disculpa si te faltaba Con nada te llamaba, solo mi fe, un saludo de lejos no sabía que fuera él Un niño convertido para que ese día jugara el papel De salvarme la vida que le deberé, pero al Señor, su poder por él Hoy le confiaré, casi muerto, me sacaron sin saber Yo no jugaba el peligro, estás en donde estés Yo sentía que nadie me oía, que poco a poco mi alma se unía Yo creía que no había magia, pero hoy llegó y le debo gracias Yo sentía que nadie me oía, que poco a poco mi alma se unía Yo creía que no había magia, pero hoy llegó y le debo gracias Yo sentía que nadie me oía, que alguien Lew, que banco a poco mi alma se unía Yo sentía que nadie me oía, que alguien me oía, que alguien me oía, que alguien me oía ¡Más de un día!